Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El calendario litúrgico celebra el primero de mayo la fiesta de San José Obrero. Sabemos muy poco acerca de San José. Sin embargo, lo conocemos por su sencillez, fidelidad, silencio, generosidad, prudencia, amor y entrega generosa a la voluntad del Señor en el dulce hogar de Nazaret, y lo tomamos siempre como el modelo de todas las virtudes para nuestros trabajadores y obreros. Juan Pablo II destacó el trabajo manual como una auténtica vocación y elogió las manos de estos trabajadores que, como San José, viven del trabajo de sus manos, marcadas por el cansancio y por el empeño de transformar la materia y servir al hombre. Y les dijo, son reflejos de la mano de Dios Creador y de las manos de Cristo, que trabajaron, curaron los enfermos y, extendidas en la cruz, revelaron el amor del Padre. El Papa invitó a crecer en el amor de la verdad divina, que irradia la humanidad de Cristo y a vivir con valentía el servicio de la defensa de Cristo presente en cada hermano. En la oración de los fieles, el Papa oró por quienes, en todas partes del mundo, sufren abusos en su trabajo y por todos los que viven en la inseguridad del mañana, por aquellos que no tienen un trabajo fijo y por los jóvenes que buscan su primer empleo. El Papa recordó también a los padres de familia junto a San José, presentándolo como el ejemplo para todos los padres de familia, para que sean hombres justos, dispuestos a cualquier sacrificio por el bien de sus familias. Y les deseó que el amor de sus esposas y sus hijos les recompense por todo su cansancio. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa para nuestros queridos radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social, las hermanas Paulinas y Radio Paz. Les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!